Después de 25 años inesperadamente vuelve el yo-yo a Buenos Aires, en donde hizo furor cuando Corrientes todavía era angosta. Un equipo de haces internacionales capitaneado por Jack Russell, quien fuera campeón mundial en 1946, asombró con su destreza a quienes asistieron a su primera exhibición. Las campeonas del Japón pusieron la nota exótica. Pepe Biondi mostró tal entusiasmo que el propio Russell le enseñó algunas pruebas. Por la alegría que trae a los jóvenes y las nostalgias que provoca en quienes lo fueron, ¡bienvenido yo-yo!